Sabiduría 15 Mas tú, Dios nuestro, eres bueno y verdadero, paciente y que con misericordia gobiernas el universo. Aunque pequemos, tuyos somos, porque conocemos tu poder. Pero no pecaremos, porque sabemos que somos contados por tuyos. Pues el conocerte a ti es la perfecta justicia y conocer tu poder, la raíz de la inmortalidad. A nosotros no nos extraviaron las creaciones humanas de un arte perverso, ni el inútil trabajo de los pintores, figuras embadurnadas de colores abigarrados, cuya contemplación despierta la pasión en los insensatos que codician la figura sin aliento de una imagen muerta. Apasionados del mal son y dignos de tales esperanzas los que las crean, los que las codician, los que las adoran. Un alfarero trabaja laboriosamente la tierra blanda y modela diversas piezas, todas para nuestro uso. Unas van destinadas a usos nobles, otras al contrario, pero todas las modela de igual manera y de la misma arcilla. Sobre el servicio diverso que unas y otras han de prestar, es el alfarero quien decide, pero luego, mala pena que se toma. De la misma arcilla modela una vana divinidad. Y la modela él, que poco ha nacido de la tierra y que pronto habrá de volver a la tierra de donde fue sacado, cuando le reclamen la devolución de su alma. Pero no se preocupa de que va a morir, de que ese fin era su vida. Antes rivaliza con orfebres y plátaros, imita las obras del broncista y siuzana de modelar falsificaciones. Escoria es su corazón, más vil que la tierra su esperanza, más abyecta que la arcilla su vida, porque desconoció al que le modeló a él, al que le inspiró un alma activa y le infundió un espíritu vivificante. Piensa que la existencia es un juego de niños y la vida, un lucrativo mercado. Es preciso ganar, dice, por todos los medios, aún malos. Este hombre más que nadie sabe que peca, como quien de una misma masa de tierra fabrica frágiles piezas y estatuas de ídolos. Insensatos todos en sumo grado y más infelices que el alma de un niño, los enemigos de tu pueblo que un día le oprimieron. Como que tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, que no pueden valerse de los ojos para ver, ni de la nariz para respirar, ni de los oídos para oír, ni de los dedos de las manos para tocar, y sus pies son torpes para andar. Al fin, un hombre los hizo, uno que recibió en préstamo el espíritu los modeló. Y no hay hombre que modele un Dios igual a sí mismo. Mortal como es, un ser muerto produce con sus manos impías. Vale ciertamente más que las cosas que adora. Él, un tiempo al menos, goza de vida, ellos jamás. Adoran, además, a los bichos más repugnantes que en estupidez superan a todos los demás. Ni siquiera poseen la belleza de los animales que, a su modo, cautiva al contemplarlos. Están excluidos de la aprobación de Dios y de su bendición.